Alemania abrirá anticipadamente los archivos más recientes sobre la colonia Dignidad en Chile, fundada por un ex-nazi y lugar de torturas y abusos sexuales durante la dictadura de Augusto Pinochet. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, anunció que decidió reducir en 10 años el plazo de protección hasta ahora de 30. Eso pondrá a disposición de los historiadores y la prensa los archivos del periodo 1986 a 1996. Los anteriores ya podían ser consultados. Fundada en 1961 como una obra benefactora en el sur de Chile, Colonia Dignidad escondió por más de tres décadas un sórdido sistema de adoctrinamiento y trabajo esclavista. En los 17 años de dictadura fue usado además como centro de detención y tortura de presos políticos. El lugar fue reconvertido en complejo turístico y agrícola bajo el nombre Villa Baviera. Hoy solamente lo habitan unas 160 personas, en su mayoría ancianos.